Le puedo asegurar que estoy muy satisfecho, muy satisfecho, como representante promiscuo de los menores, conforme la naturaleza complementaria que me incumbe a mí de los menores, que hoy ya no tienen de 13 a 18, muchos tienen hasta 22 años, porque hace más de dos años que sucedieron los hechos, los presuntos hechos, la cuestión que se ha visto absoluta, totalmente garantizada, los derechos, garantías que les corresponden a los menores, desde mi punto de vista. El tribunal, con muy buen criterio, la Cámara de Belville, con integración del doctor Ricardo Bonini, del doctor José María Roca y el presidente, que es el doctor Gustavo Garzón, dispusieron y con muy buen criterio la citación de todos los menores involucrados en la causa, las víctimas, a través, no de la policía, como regularmente se realiza, sino a través de nuestros notificadores, de Marcos Juárez, de nuestros empleados. Y por disposición, instrucción nuestra, de la asesoría letrada, de la fiscalía de la Cámara, tuvimos la delicadeza de que nuestros notificadores fueran domicilio por domicilio, no dejaran las cédulas de notificación, por debajo de la puerta, tocaran la puerta, el timbre, le explicaran sucintamente a los progenitores al que se encontrara presente, y a los menores, de qué se trataba la causa. Y que a ellos no se los imputaba, ni perseguía penalmente por absolutamente nada, sino que todo lo contrario, era para garantizar los derechos y garantías de ellos, de los mismos medios.